Hola, ¿cómo estás? En esta serie de videos vamos a ver cómo animar en Blender desde cero. Estamos asumiendo que empiezas en el 3D, o al menos en este programa, entonces vamos a ir paso a paso a diferentes lecciones de animación, desde lo muy simple hasta cosas más complejas. Y ya descargaste Blender gratuitamente desde blender.org, te dejo el enlace en la descripción, y al instalarlo, la primera vez que lo abres, lo ves así. En este caso estoy utilizando una versión un poco anterior, por cuestión de las configuraciones para hacer los videos, lo estoy haciendo así, pero realmente no va a afectar en nada a lo que vamos a aprender. Lo primero que vamos a ver es la cuestión de la navegación y de las herramientas más básicas. Blender es un programa de 3D muy amplio, puedes hacer muchas cosas, pero como estamos enfocados a animación, vamos a ir directamente a las herramientas, a los menús, a lo que necesitas esencialmente para animar. Algo que tenemos que definir desde el principio es la configuración de shortcuts o hotkeys con los que vas a utilizar Blender. Al entrar te da la opción de que sea lo nativo de Blender, o puedes escoger compatible con la industria, que es una configuración como en Maya. Si ya utilizas Blender desde hace tiempo, quizá en otra área como modelado, por ejemplo, y estás acostumbrado a la configuración nativa de Blender, entonces lo recomendable sería continuar con esa configuración y solamente empezar a animar y usar las herramientas de animación. También hay personas que tienen la manera de pensar de que cada vez que utilizan un programa nuevo, utilizan la configuración nativa de ese programa. Si eso es lo que tú decides, está bien, puedes usar esa configuración también. Pero mi recomendación muy personal en mi punto de vista es que si vienes de otro programa como Maya y quieres empezar a animar en Blender, que utilice la configuración compatible con la industria. O si es tu primera vez usando Blender y realmente lo que quieres enfocarte es en animar, sí te recomiendo que uses la configuración de Maya. ¿Por qué? Porque si eres usuario de Maya va a ser muy fácil la transición, vas a empezar a usar Blender rápidamente y sentirte cómodo. Y si no usas Maya tampoco y estás empezando con Blender, pero quieres entrar a la industria y ser animador, aprendiendo con esta configuración desde cero, vas a tener mucha facilidad para utilizar ambos software en la industria. Dependiendo de lo que hayas escogido, digamos que decidiste que fuera con Blender. Lo más básico que te puedo decir es que necesitas aprender a navegar. Con el botón del medio del mouse, puedes rotar, con Shift, y el botón del medio, haces paneo y con Control, botón del medio y moviendo el mouse hacia arriba y hacia abajo, haces zoom. Y con este pequeño signo, que es como una cruz, puedes cambiar la vista. Para regresar a perspectiva, simplemente empiezas a navegar y con este grid, cambias a vista normal, digamos, o vista isométrica. Ahora, para manipular los objetos, con clic lo seleccionas y con estas herramientas, vas a trasladar, rotar y escalar. Para ver los gizmos, si no los ves, en este símbolo, activas aquí los gizmos. Los shortcuts para estas operaciones, son G para trasladar, R para rotar y S para escalar. Solo que al solo presionar las teclas, lo hace directamente el objeto, sin los gizmos y sin los ejes. Por eso es importante que actives aquí. Ahora, esta otra herramienta te pone los gizmos y te pone todas las operaciones. Trasladar, escalar y rotar. También puede ser muy útil si te acostumbras. Ahora, para cambiar la dirección del eje, utilizas la coma y te abre este menú. Aquí puedes cambiar cómo quieres que se oriente el gizmo para acomodar mejor el objeto. Eso puede resultar un poco complicado al principio, después vamos a ver su aplicación. El shortcut necesario que nos falta es para poner key. Entonces lo haces seleccionando el objeto, la tecla I. Por ejemplo, puedes poner locación, rotación y escala. Prender el auto key, que es este botón. Entonces vamos a movernos en la línea de tiempo. Vamos a hacer un movimiento y ves que ya hay una animación. Con barra espaciadora pones play y das stop. Y por lo pronto, por último, vamos a ver lo que son las ventanas y los espacios de trabajo. Este espacio de trabajo con el que empiezas es el de layout. Si en algún momento cambias ventanas y ya no sabes dónde estás y quieres regresar a lo default, le puedes dar aquí en más general, layout y regresas a la vista normal. Para crear ventanas, simplemente te pones en la esquina de alguna de las ventanas, das click y arrastras y vas a crear otra ventana. Y cada ventana en su esquina superior izquierda tiene un cuadrito donde puedes accesar a los otros menús. Por ejemplo, vamos a utilizar mucho una animación el graf editor. De esta manera puedes convertir cualquiera de las ventanas en otro editor. Si quieres moverlas de tamaño, simplemente das click y arrastras. Y si las quieres eliminar, haces click sosteniendo desde la esquina, arrastras y vas a ver ese cambio de color, sueltas y se borra la ventana. Este tipo de movimientos de crear y borrar ventanas toma un poquito de tiempo en que lo domines y te acostumbres. Ya una vez que lo haces resulta muy cómodo y muy fácil. Entonces, es muy importante que te aprendas esos shortcuts básicos para que empieces a animar. Practicalos, repítelos hasta que te sientas que los dominas porque es muy tardado cuando tratas de animar haciendo click en los iconos directamente en vez de los shortcuts. Ahora, vamos a ver lo que pasa si decides usar la configuración de industria compatible. La seleccionamos, damos click y ya puedes empezar a navegar en una configuración que es como la de Maya. Ahora, también es importante decir que esa configuración es muy común a muchos programas de 3D o relacionados al 3D de composición, efectos, modelado, etc. Por eso es la configuración que yo te recomiendo. El contra que vas a tener es que muchos tutoriales de Blender que vas a ver en YouTube van a utilizar la configuración nativa de Blender. Te va a costar un poco de trabajo a veces encontrar las herramientas. Cuando eso suceda hay que ir a saber un shortcut en cualquiera de las configuraciones. Te vas aquí a Edit, Referencias, Keymap y aquí puedes escribir el nombre de la herramienta que quieres y vas a poder ver los comandos. En esta configuración con Alt y botón izquierdo puedes rotar, con Alt y botón del medio puedes panear, con Alt y botón derecho puedes hacer zoom. Lo único que vas a sentir diferente a Maya es que el zoom se hace de arriba para abajo en vez de izquierda a derecha. ¿Quieres cambiar eso? Así te lo recomiendo. En Edit, Preferencias vamos a donde dice Navegación y aquí dice Zoom Naxis lo cambias a horizontal. Ahora cuando haces Cambio en las Preferencias haces nuevos shortcuts o alguna modificación aquí en estas tres rayitas le das Guardar Preferencias y ya. Ahora si la navegación es como la de Maya de igual manera tienes aquí los botones para paneo y zoom las vistas si quieres salir de las vistas planas simplemente empiezas a moverte a rotar y con esto cambias vista isométrica. Las herramientas de transformación van a ser igual que en Maya con W es Traslación con E es rotación si simplemente mantienes el clic presionado y giras se va a mover libre puedes utilizar este círculo blanco para rotar también o los ejes y con R va a ser escala. De igual manera para cambiar la orientación si es global o local vas a utilizar coma y para poner Keyframe va a ser con S no te va a poner ningún menú específico de Keyframes solamente así directamente vamos a poner el Auto Key te mueves en la línea de tiempo haces algún cambio y ya tienes ahí una pequeña animación con barra espaciadora das Play y con barra espaciadora das Stop lo mismo de las ventanas te pones en la esquina arrastras y creas una ventana nueva en el cuadrito superior izquierdo cambias el editor quieres borrar la ventana mantienes click presionado y arrastras si por error diste para borrar ventana y no querías hacerlo simplemente la llevas para arriba y sueltas y no te modifica lo que ya tenías conociendo estos atajos estos shortcuts básicos de navegación de la línea de tiempo y de las herramientas de transformación con eso vamos a empezar a animar prácticalas para que te sientas muy a gusto utilizándolas que ya sea algo automático y en la siguiente lección vamos a empezar a hacer una animación simple muchas gracias nos vemos pronto